Muy buenas noches, muchas gracias, de verdad es un placer para nosotros, para Schneider, poder estar hoy por acá, igual, sé que mis compañeros también estuvieron, entonces para nosotros es súper importante el poder compartir un poco primero de información técnica y después un poco de producto, ¿ok? Entonces, agradecerles a todos que están por ahí, de potencia, ¿ok? Entonces, un momento por acá, no sé si pueden observar mi pantalla en este momento. No, no se observa, Freddy. Dame un momento para volver a... Ok, ya la estoy volviendo a compartir. Creo que ya por acá estamos listos. Listo, ¿ok? Ahí, problemas técnicos, pero ya, listo, estamos, estamos la lluvia, tal vez, de la tarde. Perfecto, vamos a dar comienzo, entonces, con el tema de factor de potencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es el factor de potencia? El día de hoy vamos a ver una parte muy teórica al principio, vamos a ver qué es factor de potencia, qué son estos, qué son los capacitores, para qué sirven, por qué los coloco y etcétera. Y después vamos a hablar un poco sobre nuestros productos y nuestros diferenciadores, ya sea en el Bar Plus Scan, que es nuestro capacitor, y el Bar Plus Logic, que es nuestro controlador automático. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los bancos automáticos, ¿ok? Hay bancos que no son automáticos, vamos a ver en cuáles ocasiones se pueden o no usar automáticos, y los que son solamente colocar un capacitor directamente a un equipo, cuándo se recomienda y cuándo no. Entonces, el tema va a ser bastante, bastante interesante, entonces, para los que nos puedan acompañar a esta hora, se los agradecemos, ¿ok? Entonces, saludar igualmente a todos los que están por acá. Ahora, ¿qué es calidad de energía? Eso es muy importante conocerlo primero, ¿por qué? Cuando nosotros hablamos de calidad de energía, entra dentro de lo que es factor de potencia, pero hay diferencias, entonces vamos a conocer esas diferencias de lo que es la calidad de energía, y específicamente lo que es factor de potencia, por qué se utiliza tanto y por qué la industria se enfocan tanto en corregir factor de potencia siempre, y por qué algunas cosas las dejamos al lado, entonces también lo vamos a conectar en este momento. Ok, entonces, muy rápidamente, yo les voy a indicar qué es calidad de energía, ¿ok? Y eso es muy importante primero conocerlo, y por qué el factor de potencia hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque primero hay que saber eso. Si yo tengo un problema de calidad de energía, yo lo tengo que corregir de alguna forma. Entonces, hay algunos que los tengo que mitigar, y hay otros que los tengo que corregir, y eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, primero, vamos a hablar de calidad de energía. Calidad de energía es todo problema externo, ¿ok? Ya sea del, hablemos de una industria o de un edificio, que me vaya a inyectar la utility, o que yo mismo genere, que me deforme mi onda senoidal, ¿ok? Entonces, vemos acá, donde tenemos una onda senoidal, vemos una onda senoidal trifásica, ¿ok? Donde es completamente perfecta. Esto es lo que nosotros nos tiene que entregar, ¿ok? Lo que vemos acá, es lo que nosotros nos tienen que entregar la utility, cuando nosotros adquirimos energía. Pero hay una situación, esto, normalmente nosotros mismos la deformamos, o la utility nos va a inyectar algo para deformarla. Ahorita vamos a ver un montón de cosas que puede hacerlo. Entonces, todo lo que deforme, y eso lo vamos a tener así claro, todo lo que deforme nuestra onda senoidal, va a ser problema de calidad de energía, ¿ok? Entonces, problemas, ¿cuáles son? Hoy vamos a tocar un tipo, que es el factor de potencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver este primero, lo voy a dejar de último, para conocerlo. Contaminación armónica. Esto, para los que ya tienen un poquito más de experiencia en lo que son bancos de capacitores, y todo esto de factor de potencia, los armónicos, a veces, o casi siempre, o siempre, van de la mano del capacitor, ¿ok? Los armónicos van siempre de la mano cuando yo quiero colocar un banco de capacitores. ¿Por qué? Porque yo, con una contaminación armónica muy alta, lo puedo dañar. Entonces, vamos a hablar qué son armónicos. El día de hoy, solamente les voy a decir qué es, pero más adelante, esperemos en otra oportunidad, poder hablar más sobre contaminación armónica. ¿Pero qué es un armónico? El armónico es cualquier corriente parásita, ¿ok? Submúltiplo de la fundamental, que para nosotros, acá en América, la fundamental es 60 Hz. Entonces, toda esa corriente parásita, que es múltiplo, ¿y cuál múltiplo? La famosa quinta armónica, séptima, esos submúltiplos de 60. Entonces, si nosotros hablamos de tercera armónica, estamos hablando que sería 180 Hz, ¿ok? Entonces, esos submúltiplos pueden llegar a dañarnos nuestros bancos. Y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando ya veamos bancos y capacitores. Pero, ¿qué quiere decir? Como ustedes ven al lado izquierdo de esta imagen, y lo voy a empezar un poquito aquí a rayar, como ustedes ven en estas imágenes, están deformando mi onda senoidal. Entonces, entra en un problema de calidad de energía. Ahora sí, tenemos desbalance de fases, súper normal que suceda. En sistemas monofásicos, sucede en sistemas trifásicos, también si están conectando corrientes monofásicas en esa alimentación, y un montón de otras cosas que podamos tener un desfase de energía. ¿Qué más podemos tener? Transitorios. Los famosos transitorios, creo que ya han tenido unas charlas con mi compañero Víctor, de transitorios, ¿ok? Que existen dos tipos, ¿ok? Oscilatorio, que es el que se mantiene en la onda, y el impulsivo, que es el más normal. Como un trueno, un rayo, coloquialmente como se conoce, donde tenemos una subida muy rápida de voltaje. Eso es un problema de calidad de energía. Flickr, que lo podemos notar también en las luces, cuando las luces de nuestro hogar o en nuestra industria empiezan a bajar o subir, es un problema de calidad de energía. Y los SACS y SUEL, ¿ok? ¿Por qué yo quería tocarle muy brevemente esto de calidad de energía? Porque tenemos que saber dónde está factor de potencia, dónde lo vamos a colocar, en qué grupo. Y, ¿es bueno o malo? ¿Ok? Eso es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Cuando yo tengo problemas de armónicos en mi industria, yo los tengo que mitigar. Eso es muy interesante. Los tengo que eliminar. Cuando yo tengo problemas de transitorios, yo tengo que buscar la forma de eliminarlos. Cuando tengo caídas, igualmente. Pero con el factor de potencia, no. Yo lo tengo que mitigar. Porque esa corriente, yo tengo, esa corriente que vamos a ver más adelante sobre potencia, y que es, yo no la quiero eliminar. Yo más bien la quiero entregar por otra forma. ¿Ok? Yo siempre la voy a necesitar, a comparación de los armónicos, a comparación de los transitorios, que a mí eso no me sirve para la industria, no me da nada. En el factor de potencia, sí, esa energía la necesito, porque sí la necesito, pero yo la quiero entregar de otra forma. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos al punto. Directamente. Esta parte es muy teórica. ¿Ok? Entonces, vamos a tener unos 10 minutitos, 15 minutos, bastante teóricos, pero no vamos a ver fórmulas, solamente vamos a ver algunas que sí tenemos que conocer para saber qué es factor de potencia. Primero, ¿qué es factor de potencia? Para entender qué es factor de potencia, tenemos que saber que existen dos potencias. ¿Ok? En este punto, dos potencias. Ahorita vamos a hablar sobre una potencia total entre las dos, pero en este momento tenemos dos. ¿Ok? Recordemos que los bancos de capacitores, o realmente, la mayor cantidad de bancos de capacitores o corrección de factor de potencia la tenemos en la industria, pero no es únicamente para la industria. Para los edificios, para los hospitales, y en todo lugar, podemos tener la necesidad de tener que corregir factor de potencia. ¿Ok? ¿Qué me crea, o qué es el factor de potencia? Es una relación entre dos potencias. ¿Ok? Por eso se llama factor. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito sobre estos fasores. Entonces, tenemos la corriente activa. ¿Ok? La corriente activa, que está por acá. Vamos a ver por acá. Y es una definición de libro, una definición que es bastante interesante, lo más resumido que he logrado yo encontrar. Dice que todas las máquinas eléctricas alimentadas por corriente alterna convierten la potencia eléctrica a algo, es decir, a energía mecánica o a calor. Si tenemos un, hablemoslo, de un, de una luminaria, de un bombillo simple de 100 watts, yo tengo una potencia activa que me va a generar un trabajo. ¿Ok? Y esto se mide en watts. ¿Ok? Eso es súper importante. Se mide en watts. Pero tenemos una potencia que está muy de la mano de los motores que se llama potencia reactiva. ¿Ok? Es una energía que no me crea trabajo. Es decir, podríamos decir que no es útil porque tal vez inútil suena como bastante, pero no es trabajo útil. ¿Por qué? Porque va de la mano del trabajo. No es que no la necesitamos. ¿Ok? Importante ahí. Porque si se va a necesitar ¿para qué se necesita esa energía? Esa energía crea un campo magnético o el motor la necesita para crear el campo magnético que hace girar el eje del motor. Vamos a ponernos, vamos a imaginarnos como este motor que está por acá, como un jaula de ardilla donde tenemos un estator, un rotor y él tiene que crear un campo magnético para poder hacer girar el eje o el rotor y así crear un trabajo en mi eje. ¿Ok? Entonces, hay una energía que se desperdicia, podríamos decir, que no es útil porque es la que yo consumo creando este campo magnético. ¿Ok? Entonces, yo necesito que el campo magnético qué tan grande necesito que sea o cuánta energía necesito consumir para yo poder convertirla en energía ya activa o, perdón, en trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un motor que me dice que su factor de potencia es muy bajo, quiere decir que necesita mucha energía para poder hacer girar el eje. ¿Ok? Esa energía reactiva. Entonces, entre menos, entre menos energía necesite para crear o girar mi eje, quiere decir que sea es mejor. ¿Ok? Entonces, seguimos por acá. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saber y lo vamos a hacer con un claro ejemplo y vamos a poner un claro ejemplo y sé que sabemos muchas personas que pasamos por un técnico y que también tal vez en las universidades nos lo enseñaron de una forma y es, creo que esto trasciende fronteras. Esto es la forma que nos lo enseñaron de poder ver la energía como ver una jarra de cerveza. ¿Ok? ¿Por qué? Y encontré esta imagen para que fuera más entendido. Yo voy a consumir una energía. ¿Ok? Sí, yo la voy a consumir, pero necesito que sea lo más eficiente posible. Aquí, como ustedes ven aquí en la jarra, al lado derecho, tenemos un total de energía aparente, que es esto que está por acá. Esto es la energía total que yo voy a consumir, pero solamente la parte del líquido, dejando por aparte la espuma, es la energía en kilowatts y ahí está el punto que queremos llegar. Nosotros, como cuando tenemos, adquirimos energía de la utility, ustedes recuerdan que a nosotros nos cobran nuestro recibo. ¿Por qué? Por kilowatt. ¿Ok? A nosotros no nos miden por potencia aparente. Nosotros no nos cobran, perdón, por cavar. ¿Ok? A nosotros nos cobran por kilowatt. Por eso, la utility te dice a ti, y aquí vamos en este punto que está por acá, es un nivel de eficiencia del sistema eléctrico. ¿Ok? Entre mejor yo consume la energía, yo, la utility me va a cobrar menos. Entonces, ¿qué es lo que dice la utility? Un momento, si me consumes mucho cavar, que es la parte de espuma, yo no te puedo cobrar esa parte porque yo no te cobro por cavar, te cobro por kilowatt. Entonces, ¿qué dice la utility? No, un momento, estás consumiendo tu energía de mal forma, ¿sí? No estás siendo eficiente, necesito que seas eficiente, necesito que consumas más kilowatt que cavar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver todas las desventajas y los problemas que podemos nosotros conllevar cuando no tenemos un factor de potencia bajo. Entonces, volviendo al punto, toda esta energía que le llamamos espuma, cavar o potencia reactiva es la que utiliza los motores para magnetizarse y girar un eje. Entonces, se desperdicia esa energía en esa de energizar el motor. ¿Ok? Volvemos un poco a lo teórico y tenemos una fórmula. Como todos saben, hay una fórmula. ¿Ok? Punto número uno y eso sí, super. El factor de potencia no tiene unidades. ¿Ok? No tiene unidades. Yo no le llamo el factor de potencia 0.5 amperios voltaje. No, él no tiene unidad. Él solo es numérico. Eso es importante saberlo. Él es numérico y es uno a cero. No puedo tener un factor de potencia dos. ¿Ok? Siempre va de cero a uno. Entonces, normalmente los que han manejado más en la industria, no sé si nos acompañan personas tal vez fuera de Centroamérica que espero que sí. Acá en Centroamérica les comento que nuestro límite o lo que nos pide nuestra utility es que no sea menor de 0.9. ¿Ok? Entonces, sé que en otras partes del mundo están en 0.95 y algunos. Acá, les comento, acá en Costa Rica donde yo ahorita estoy, la utility lo que nos pide es 0.9. ¿Ok? Eso es súper importante. 0.9. Ahí para abajo viene multa. ¿Ok? Viene multa porque estás consumiendo ineficientemente tu energía. ¿Ok? Entonces es un punto. Entonces volvemos a ese. Segundo, el factor de potencia que lo vemos por acá es una relación entre las dos y tenemos un coseno, es un ángulo, sería el coseno de phi. ¿Ok? Este coseno de phi es un ángulo, no es la unidad y a veces tenemos ahí como un bypass y a veces creemos que es que el coseno de phi es como la unidad de factor. No. ¿Ok? Recuerden que no tenemos unidad. Lo que quiere decir coseno de phi es la forma que yo voy a sacar ese número de factor de potencia que es este que está acá. ¿Ok? Entre menor sea el ángulo ¿Ok? Será así igual o igual a p que sería kilowatt. Yo necesito que p ¿Ok? Que es la parte de arriba de acá desde el triángulo sea lo más parecido a S que es nuestra potencia aparente. Por eso tenemos que eliminar la mayor cantidad de cavar. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita es pura teoría de saber qué es factor de potencia. ¿Ok? Ahora sí. Lo que ustedes ven ahorita en este momento es una industria, un hotel, un hospital donde tenemos un montón de cargas que nos van a consumir motores ¿Ok? O también puede ser algún tipo de sistema máquinas de soldar etcétera que me va a crear a mí un factor de potencia porque hay algo interno que crea un magnetismo. Recuerde que el magnetismo lo tenemos en todo. ¿Ok? No es solamente de un motor sino lo tenemos en casi todos los electrodomésticos o cosas electrónicas. ¿Ok? Siempre vamos a crear un factor de potencia. En este ejemplo más claro vamos a hablar de motores. Si ustedes ven yo les había comentado que tenemos una potencia real ¿Ok? Que lo tenemos en esta parte perdón en P ¿Ok? Y tenemos una reactiva que es la flecha roja y todo viene de la utility es decir toda esa energía que ellos no me pueden medir pero que me están consumiendo o estoy consumiendo en la corriente no de la mejor forma lo estoy succionando o se lo estoy pidiendo para que me entienda un poco mejor de la utility es decir arriba y viene y se distribuye por toda mi red ya sea hacia motores ya sea hasta variadores bueno los variadores tienen un factor de potencia uno pero ya lo vimos anteriormente pero crean por toda la red un consumo de factor de potencia ahora sí ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál? Penalización recuerden que yo les había dicho que porque en la industria vemos más bancos de capacitores instalados y siempre es como hay que poner un banco hay que instalar un capacitor porque tengo un problema factor y no vemos tanto problemas de armónicos como decir hay que poner un filtro de activo para mitigar armónicos o tengo que porque lamentablemente aunque sí tenemos impactos muy fuertes de los dos el único que sí me está cobrando la utility es el factor de potencia entonces el otro aunque sí tenemos un problema grave de armónicos que tenemos un consumo que podemos hasta quemar un transformador no hay un cobro entonces a veces la industria no sienta esa fuerza de tener que instalarlo ¿Ok? Entonces por eso es no es por ninguna otra bueno hay muchas industrias donde sí instalan obviamente bancos para tener un menos menos problemas de voltaje y etcétera pero normalmente es por este punto lamentablemente ¿Ok? ¿Cómo se mitiga? Entonces la siguiente vamos a ver la siguiente diapositiva y es la que yo les quería comentar más nosotros no estamos eliminando porque no le estamos eliminando potencia reactiva recuerden que los motores siempre la van a necesitar esa energía no siempre la voy a necesitar en el motor para poder magnetizarlo eso siempre lo que va a pasar aquí es que se la voy a entregar como se ven aquí voy a rayar un poco por acá en la parte izquierda inferior vean que lo que yo hago es no solicitarla ¿Ok? o no pedirla o no succionarla más o menos para que no sea un poquito más coloquial de la utility se la voy a entregar yo ¿a través de qué? de capacitores acá de bancos ¿Ok? o electrónica de potencia tenemos equipos como los AcuSign que son filtros activos que también pueden corregir factor de potencia o igual como por acá tenemos un banco de capacitores entonces lo que no me estaba o lo que no me está no estoy succionando de la utility que lo tenemos aquí arriba lo vamos a tener de las partes de directamente los bancos de capacitores ¿Ok? eso es muy importante aquí siempre comento cuando yo hablo de la AcuSign siempre es importante saber qué tal sea el lugar ya sea una industria o ya sea un hospital hay distintas formas de corregir factor de potencia ahorita más adelante vamos a tocar el día de hoy bancos de capacitores pero también existen electrónica de potencia para mitigar lo que es el switcheo de los bancos y que en los en los hospitales que hay equipos mucho más susceptibles a trascientes y a otro tipo de problemas de calidad de energía él mitiga el factor de potencia sin tener esos pluses que vamos a hablar más adelante de picos o de trascientes en el momento de los switcheos de los capacitores entonces no siempre el banco de capacitores es la fórmula para todo ¿Ok? también existen bancos tristorizados existen muchos tipos el día de hoy vamos a tratar de tocarlos todos y vamos a saber cuál es la forma que yo puedo mitigar mi factor de potencia entregándolo yo ¿Ok? para que quedar claro y que sea la mejor forma para que después ese banco no sea un problema porque puede ser que más bien ese banco llegue a ser un problema para la instalación o para la industria o para el dueño porque podemos quemar o dañar otro equipo Ok esto es importante ventajas no 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 hablemos de desventajas ya las habíamos comentado vamos a hablar más de ventajas de la compensación del factor de potencia ¿Ok? eso es lo más importante punto como diríamos punto número uno el que comentamos ahorita en la un momento por acá perdón el punto número uno eliminar penalizaciones de compañía suministrada yo sé que mucha gente está conectada ahorita y sé que hay muchos técnicos que es muy normal que te llamen y te digan vea la utility me acaba de cobrar necesito que venga o necesito un banco eso eso es lo más común o tengo un banco no me funciona y ya me están cobrando esto es esta es como la mayor forma de poder decir vamos a tener un beneficio nosotros en el Schneider cuando van a adquirir un banco armado que los vamos a ver un poquito de ya de fábrica o lo van a fabricar directamente ustedes con nuestros equipos nosotros tenemos formas de que ustedes puedan entregarle un Excel donde ustedes les pueden decir al cliente comparando lo que ustedes estaban pagando por mes al adquirir un banco de nosotros ya vamos a hablar certificado o ensamblado local cuánto duraría para compensar esa inversión entonces normalmente es muy rápido porque los cobros son bastante altos ok y eso vemos que la industria hay industrias muy grandes ok entonces eso es muy importante segunda liberar energía a transformadores recuerden que esta energía es energía no es que cuando yo la voy a entregar cuando me la está entregando el transformador no hay un consumo dentro de él también ok el transformador también en el momento que yo voy a instalar un banco yo estoy liberando mi transformador para que él no me tenga que entregar esa energía ok eso es muy importante y mi aumento en capacidad disponible en energía aparente ok entonces eso es muy importante tener estos datos tercero reducir las pérdidas en los conductores importante compensar la caída de tensión y mantener la vida útil de los equipos ok recuerden que cuando hay un consumo que es ineficiente la energía empiezo a tener problemas en vida útil en mis equipos o compensación de caídas de la tensión que eso haga al futuro lo que me va a crear es un problema a la vida útil de ellos ok entonces esos son los beneficios de compensación de energía ok ahorita después de que ya hablamos de factor de potencia ya hablamos de cómo lo vamos a compensar ahora vamos a ver cómo recuerden que yo tengo bancos de capacitores pero tengo bancos activos ok perdón activos automáticos y tengo bancos también que son directos o lo que nosotros le llamamos un capacitor directo hacia la carga ok entonces ¿cómo es esto? existen dos tipos ok y son los que se utilizan en la industria bancos fijos cuando yo sé y eso se utiliza mucho cuando yo tengo un motor muy grande ok y yo ya sé cuánto es su factor de potencia y yo quiero conectar en el momento yo sé que este motor es el que me genera factor de potencia ok yo quiero conectar este capacitor directamente en el mismo momento que se conecta el motor yo quiero montar estos capacitores para que automáticamente corrija entonces ¿qué quiere decir? esos son bancos fijos normalmente lo que hacemos es conectar tres, dos, un capacitor ok nosotros normalmente se llaman como baterías le dicen baterías de capacitores o bancos pero fijos donde van directamente a una zapata o van directamente a un disyuntor y de ese disyuntor va un contactor que se conecta en serie con el arranque directo de un motor punto solamente como yo sé que estamos hablando pero sí me gusta también conocerlo recuerden que no es un banco fijo nunca es nunca se coloca en serie con el arranque de un arrancador suave con electrónica cuando nosotros queremos corregir con un banco fijo un motor que tiene arrancador suave normalmente lo que se hace es que espera que toda la electrónica haga su rampa de aceleración recordemos la tecnología de un arrancador suave y en el momento que hace el bypass en ese instante vamos a colocar o vamos a introducir o darle el arranque a los capacitores bueno darle el arranque no vamos a colocar o introducir a la red los capacitores dato ahí solamente para que lo tengan claro no es bueno que los capacitores los puede dañar puede dañar la electrónica si entra al mismo tiempo el capacitor con la electrónica del arrancador suave solamente un dato ahí para tenerlo claro y lo más común que podríamos hablar en la industria lo que vamos a comentar más el día de hoy son los bancos automáticos ok un banco automático es el que yo voy a instalar en una industria donde hay muchísimos motores y yo sé que va a estar va a haber 2 3 7 10 50 hasta 100 motores al mismo tiempo pero yo no sé en qué momento van a estar ok entonces volvemos al punto qué pasa si yo voy a tener conectados 5 motores esos 5 motores me van a generar un factor de potencia mucho menor que estuvieran conectados 50 entonces yo lo que creo es un banco automático con etapas para que él decida cuándo va a mitigar o cuándo va a perdón va a corregir un poco el factor de potencia sean con etapas normalmente los bancos de capacitores las etapas se hacen por etapas de afinamiento y de trabajo así lo conocemos son etapas con capacitores muy pequeños de 5 cabar 10 cabar 12 cabar y etapas muy grandes de 50 60 cabar cada etapa entonces el controlador automático lo que va a hacer es introducir o sacar etapas tal sea la cantidad de factor de potencia que haya en la línea y lo que hace él es que a través como se ve en la imagen aquí al lado derecho inferior derecho vemos un CT este CT es uno normalmente los bancos de capacitores siempre se coloca un CT no se ponen tres como cuando tenemos una medición de un eso es un dato para que lo creo no se colocan tres CTs se coloca solamente un CT y se coloca directamente en la cometida para tener un total de factor de potencia no se coloca ni en el banco ni en un motor se coloca en la cometida principal y a través de ese CT o ese transformador de corriente que va directamente al controlador automático decide cuál va a ser su lógica para introducir y sacar cavar de la red ok eso es un banco automático estos hay algunos diferenciadores tenemos lo que son controladores que miden ok el controlador mide el factor de potencia y controla es decir él tiene las salidas el mismo para los contactores y el switcheo como le podemos decir el switcheo va a ser a través de contactores perfecto un poquito de los bancos automáticos de nosotros esto lo voy a pasar muy rápido no voy a leer todos estos datos ya ustedes van a recibir esta presentación tenemos bancos que se llaman SECOMAT ok con certificación en NOM tenemos UL y NOM entonces SECOMAT cuál es la uno de los de los de las partes importantes de los asamblados de fábrica que vienen normados ok vienen con estructuras ya diseñadas para el enfriamiento y con todos los controladores y capacitores top todavía no hemos llegado a los capacitores pero recuerden todo lo que son ensambles siempre Schneider utiliza el top no es que cuando yo voy a pedir un banco automático de fábrica yo puedo pedir que me entreguen uno clase medio clase alto o con unos capacidades no siempre vienen con el top de nuestros capacitores que es lo que vamos a ver un poquito después de esta de esta presentación y después tenemos los BARSET que son los que nosotros tenemos bancos automáticos UL ok que son certificados UL y vienen con reactores de rechazo no quiero extenderme mucho con este tema pero si más o menos un par de minutos hablarles por qué o qué son los reactores de rechazo hay un problema con los capacitores los capacitores por sí solos absorben armónicos o corriente armónica eso lo que hace es que el capacitor tiende a calentarse y a dañarse internamente no explota ok se daña ok lo que hace que explote no es es como muy de él no él se daña y él tiene internamente ahorita vamos a ver esto viene con protecciones anti explosivo pero se daña ok nosotros lo que hacemos para que no entre en resonancia eso se llama lo van a escuchar ahí cuando yo tengo un banco de capacitores pueden entrar en resonancia con los armónicos entonces ese problema lo podemos mitigar con el reactor de rechazo que hace el reactor me va a en esa resonancia ok lo que quiero es sacar se acuerda que yo les dije que los armónicos por eso en el principio les había explicado un poco de armónicos son submúltiplos yo lo que necesito es subir o que no se sincronice que no entre en resonancia con el banco y lo voy a sincronizar a otro hertz normalmente a 212 hertz a otra frecuencia para que las armónicas no lo lleguen a dañar eso se hace a través de unos reactores de rechazo ok esto me gustaría tocarlo obviamente mucho mejor después esto es un tema bastante extenso pero para que más o menos sepan por qué es que le ponemos reactores si tenemos una industria muy grande que tenemos un banco de 800 kV 600 kV normalmente siempre ya vienen con reactores de rechazo ¿por qué? porque no es una ley recuerden que no estoy hablando que es una ley pero normalmente cuando yo instalo un banco de capacitor de más de 600 kV 400 estamos hablando los que tal vez han tenido más experiencia en la industria y hablamos de un banco de 400 kV es algo enorme muy grande sabemos que la industria es igual de grande por ende puede contener armónicos entonces lo que hacemos es que automáticamente le ponemos los reactores de rechazo para evitar que se nos dañen los capacitores ok bueno recordarles yo creo que ya los había comentado es nuestra opción UL como BARCET ok y viene con reactores de rechazo directamente ensamblados de fábrica ahora sí ¿qué pasa si ustedes vienen y solicitan un banco de fábrica o mejor ustedes lo quieren ensamblar todos estos equipos ustedes los pueden adquirir igual en todos nuestros canales autorizados en Schneider y son los mismos que vienen cuando usted manda a solicitar un banco de capacitores de fábrica entonces ¿qué es lo que nosotros le damos aquí? calidad ok la misma calidad que le están instalando en la fábrica ok usted puede adquirir directamente en cualquiera de nuestros canales autorizados con nuestros equipos BARCET o BARPLUS ok entonces ¿qué es un BARPLUS CAN? aquí voy a tocarlo no voy a tocar todos los puntos la idea es solamente diferenciadores de nuestros equipos nosotros como Schneider tenemos dos líneas de capacitores ok BARPLUS CAN y EASY CAN ok nosotros las dos las comercializamos pero las que vienen de fábrica ok los que vienen de fábrica son los BARPLUS CAN normalmente las bondades que tienen estos capacitores hacen que sean los que tengan en stock nuestros canales ¿por qué? por lo que vamos a ver ahorita primero detalles diferenciadores natos tensión vean esta esta tensión de este capacitor máximo 830 voltios y con la experiencia que he tenido también en lo que es la industria y la instalación que tenía antes diseñaba bancos y toda esta parte instalaba normalmente los capacitores pueden llegar a 600 voltios había visto algunos pero un capacitor 830 voltios eso me hace a mí que sea bastante robusto en tensión recuerden que en el momento que el el capacitor ingresa se switchea con el contactor tenemos un pico muy alto un trasciente muy alto esto me hace a mí que sea robusto ok 830 voltios segundo el capacitor más grande que tenemos es de 50 cabar de 1 a 50 cabar entonces es bastante bastante grande segundo un diferenciador la expectativa de vida ulti son de 130 mil horas 130 mil es mucho ok con una sobrecorriente de 1.8 amperios eso quiere decir que entonces es muy él aguanta mucha sobrecorriente 1.8% de sobrecorriente es bastante un dato importante de él es que él tiene un autosicatrizante para microcortos que puede sufrir internamente él se tiene tiene un autosicatrizante ok eso es muy importante y tercero la resina ok él no es él no es de aceite ok no tiene ningún tipo de resina no tiene psv ok no tienen que estar haciéndole un test ok de aceite ni nada de esto y es una resina biodegradable recuerden que Schneider Electric no solo nuestro color de marca es verde sino que nosotros también nos preocupamos mucho por el medio ambiente y tenemos todas las certificaciones green entonces todos nuestros equipos si tienen algún tipo de líquido o resina va a ser biodegradable y segundo porque eso si alguno tiene la duda para que una vez se las voy contestando toda esta información de biodegradable de green está en la red algo muy bueno de Schneider Electric y una vez se los comento todos nuestros equipos cualquier equipo Schneider solamente usted entra a cualquier navegador cualquier buscador de internet ponen bar plus cam y ya les va a salir toda la información y aún así también te salen las certificaciones los cumplimientos y los puedes descargar desde ahí entonces no es necesario que vayas a tener que llamar a mi persona o al call center de Schneider solamente con un ingreso puedes tener toda esta información el único dato que hay que tener ahí bastante en cuenta la diferencia más importante entre el easy can y el bar plus can es que uno se puede colocar en horizontal y vertical y el easy can solamente en vertical recordemos que hay muchos bancos de la industria que normalmente se colocan horizontalmente entonces hay que tener ese cuidado pero como les dije van a encontrar la mayor cantidad de capacitores de la línea bar plus can ok algunos datos extra que les quería dejar por acá de los mismos que acabamos de ver anteriormente pero un comparativo entonces son parámetros muy interesantes y que son diferenciadores entonces también nos gustaría que si tienen algún capacitor si en la industria pues hagan la comparación vean esto vean estos datos de por qué nosotros hablamos sobre las capacidades que tiene el bar plus can ok importante este dato aquí que es THDI para los que igual tienen algún conocimiento en armónicos esto es una medida de armónicos es decir es la distorsión total armónica ok en inglés y existen dos voltaje y amperaje son dos tipos de distorsiones nuestro capacitor eso es muy importante soporta hasta menos es decir menos de un 8% es decir la norma pide 5% pero todavía él podría estar dentro de 6% o 7% de armónicos y funcionar correctamente entonces siempre es importante saber que por eso también internamente es bastante robusto en este dato ok los reactores no los vamos a comentar mucho como ustedes lo ven es una estructura es un núcleo con cobre que lo que me hace es desintonizar y lo que hace es sintonizar mi banco a otra frecuencia para que no tenga problemas de armónicos ok trifásico siempre y tensión de 400 a 600 voltios es la reacción de los reactores normalmente los reactores ya vienen instalados directamente en nuestros bancos BARCET ok rápidamente por acá también no quiero solamente darles este ejemplo no sé si ustedes lo han visto los contactores para bancos de capacitores traen estas bobinas de preinyección así se llaman bobinas de preinyección si ustedes ven acá la parte de abajo es un contactor normal ok es un contactor que cumple con los certificados ULSS sea normal ok de la línea tesis que ya tenemos en Snyder con la calidad de siempre pero se le agrega una bobina de preinyección esto lo que hace es mitigar un poco porque no es completamente mitiga un poco lo que es el pico de los capacitores recuerden que el momento que yo introduzco o switché un capacitor genera una corriente esto lo que me hace es mitigando para poder fluir la corriente antes de que cierre el switch completamente entonces me mitiga un poco el pico normalmente si se daña si se quema no es que deje funcionar normalmente a veces uno va y hace una visita y ve que no tiene a veces no no lo instalan y a veces si se instala nosotros recomendamos que se instale pero si no lo tiene el único problema es que vas a tener un pico o un trasciente en el momento del switcheo de los capacitores puede ser perjudiciar para algunos puede ser algunos que no no les no les importa mucho este dato ok y por último el bar plus ok el bar plus logic que es nuestro controlador es nuestro controlador de etapas nuevo ok es el nuevo tenemos algunos van a encontrar algunos en el mercado que me topaba que se llamaba los Merlin Herin Merlin Herin o los que eran antiguamente Schneider y ahí empezaron a evolucionar hasta tener este acá lo único que sí quería comentarles sobre este equipo que es un diferenciador muy bueno que tenemos con los de la competencia cuando me tocaba diseñar un banco de capacitores yo lo tenía que hacer por múltiplos y eso se van a sentir muy identificados los que están ahorita conectados y han hecho bancos de capacitores si ustedes recuerdan nosotros teníamos que hacer 10 etapas múltiplos ¿qué quiere decir esto? para explicarles los que tal vez no han tenido esa experiencia yo tenía que hacer etapas que fueran 1, 1, 2, 2, 2 ¿qué significa eso? que si el 1 eran 10 cabar yo tenía que poner 10, 10 20, 20, 20 si yo ponía 5 yo tenía que hacer 5, 5 10, 10, 10 eran múltiplos entre ellos yo no podía poner un capacitor de 3 y uno de 7 y poner uno de 30 y uno de 50 porque el controlador no sabía yo le tenía que decir a él introduzca etapas en este orden ya con el bar plus logic eso no es necesario y eso es super bueno porque a veces pasaba que yo tenía que ir a conseguir un tipo específico de capacitor porque yo necesitaba hacer múltiplos y ahora no yo puedo poner un capacitor de 3 uno de 5 uno de 7 uno de 10 de 50 de 30 los que yo quiera obviamente no es yo quiera recuerden que eso tiene una lógica hay que hacer todo un estudio pero ya no necesito mantener esa orden lógico ya no tengo que mantener esos múltiplos ¿qué es la ventaja de esto? y eso también para que lo sopan muy bien cuando yo tengo una industria muy grande con muchos motores y solo tengo un motor pequeño un motor de 10 HP 20 30 HP no a veces no tenía la etapa para corregir ese factor de potencia en tan bajas cargas entonces ahora el diseño es más inteligente yo puedo colocar un par de capacitores de 3 cabar y después ya empiezo a meter etapas de 10 cabar 10 10 y después un par de 50 entonces eso me hace que cuando yo introduzca uno o dos motores muy pequeños siempre va a haber una etapa corrigiendo ¿ok? entonces eso se llaman son las las etapas que normalmente conocemos como afinamiento que es para afinar aún mejor la corrección de factor de potencia creo que no les comenté y eso me disculpo ahí no les había explicado otro detalle los capacitores de nosotros no necesitan resistencias de descarga existen en la competencia algunos módulos que se colocan extra recuerden que un capacitor ahí un capacitor él se carga de energía y se va a mantener lleno de energía él necesita descargarse cada vez que yo introduzco un capacitor a la red y él se carga él se tiene que descargar antes de volver a introducirlo en la red en algunas de las competencias colocan un módulo extra que son resistencias que lo que hacen es descargar el capacitor ahora ya no no se necesita eso no se necesita un módulo para descargar él ya lo trae ¿ok? ¿cuánto es la descarga? un minuto ¿ok? eso es se lo estoy diciendo un minuto para que lo tengan en cuenta el capacitor entonces va a durar un minuto descargando entonces ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? cuando programamos nuestro BarBlueLogic o cuando instalamos nuestro pompio banco o nuestros equipos recuerden que no se puede colocar un capacitor cargado automáticamente cargado a la red por eso las etapas siempre van a durar un minuto de entre una a otra ¿ok? siempre va a durar entra la etapa número uno si el controlador lógico saca la etapa número uno va a esperar hasta un minuto después para introducir nuevamente la etapa número uno si ustedes ven un controlador que entra y sale entra y sale entra y saca los capacitores los va a llegar a dañar y lo que está introduciendo son trascientes y picos de corriente directamente a la red y muy importante saberlo el controlador el mismo controlador puede también saber cuánto es su factor de perdón puede saber cuánto es su THDI ¿ok? sus armónicos totales ¿ok? ¿cuál es la distorsión armónica total? lo puede leer desde el controlador es un diferenciador bastante interesante y segundo tiene comunicación Modbus RS485 eso hace que este controlador usted lo pueda automáticamente enviar la información a un BMS a un controlador lo que es todo lo automatizado de un edificio o lo puede también enviar a un SCADA o lo puede enviar a un PLC cualquiera recuerden que Modbus RS485 es un tipo de lenguaje industrial abierto ¿ok? entonces cualquier PLC no tiene ser de Snyder ni BMS ni nada de SCADA puede interrogar este equipo ¿ok? entonces podemos ir con cualquier equipo la competencia directamente y sacar esa información de él importante las normas ¿ok? todas las normas que tenemos UL y ECE y EN en este equipo puede ser controlado en 50 o 60 Hz existen dos tipos de 6 etapas y de 2 etapas hasta sea la necesidad del cliente existen estos dos y tiene esta pantallita trae muchísima más información que lo normal que encontramos en la industria para controladores y también la cantidad él controla automáticamente un ventilador digamos si nosotros queremos él puede sentir la temperatura interna él tiene un termostato interno y si internamente él se está calentando él manda arrancar un ventilador para enfriar el banco internamente y si por alguna razón está levantando mucha temperatura y no se está enfriando él automáticamente va a desconectar todas las etapas y se va a apagar ok entonces esos son diferenciadores bastante interesantes en nuestro controlador de parte de Snyder agradecerles sé que el tema de hoy era bastante teórico entonces traté de que no fuera tan fórmula y no tanto como profesor de universidad pero sí darle los puntos que ustedes necesitan conocer en la industria cuáles son las necesidades que ustedes tienen o necesitan cuando van a ofrecer un banco recuerden que no solamente es ir a ofrecer un banco ustedes tienen que saber cuáles cómo vamos a diseñar la cantidad de etapas si vamos a mitigar motores pequeños o si vamos a mitigar corrientes muy altas si vamos a tener armónicos entonces eso es muy importante a veces me llaman y nos comunican es que algún capacitor se dañó entonces nos damos cuenta que nunca hubieron un estudio de calidad de energía antes de ofrecer un banco o cuando llegamos vemos que el banco está totalmente dañado los capacitores y lo único que hacemos es volver a montar nuevos esto realmente es lo que tenemos que instalar esto lo que nosotros tenemos que hacer es llegar y decir no un momento si se dañaron aunque fueran de la competencia no estamos hablando de calidad estamos hablando que si se dañó tuvo que haber sido por algo revisen temperatura revisen si realmente el capacitor estamos teniendo problemas de armónicos si tenemos un problema de resistencia de frenado y el controlador está switchando mis contactores nuestros contactores y quemando nuestros capacitores esto hace que entonces nosotros podamos darle una oferta al cliente real una solución y no un problema al cliente entonces agradecerles a todos por por el momento muchas gracias Freddy tengo un par de consultas por acá yo tuve una experiencia con un cliente que pues tenía un banco de capacitores y el factor de potencia se le bajó en algún momento pero él ni se dio cuenta ¿verdad? ¿existe alguna solución? porque yo sé que a veces están los displays donde pues muestra el factor de potencia y ahí debería de ver alguien ¿verdad? que le está generando una multa pero ¿existe alguna otra forma de intercomunicar una alarma al celular o al correo o algo donde si no hay alguien de mantenimiento atento a eso pueda alarmarse al cliente de lo que está pasando? Exacto si lo hay existen dos dos opciones una él trae un contacto seco ¿ok? el controlador yo le puedo activar una alarma y poner una soga una luz soga una una alarma lumínica o también sonora para que en el momento que tenga un problema de factor de potencia bajo me cierre un contacto y también lo que acaba de mencionar del RC485 como yo lo puedo comunicar a través de cualquier plataforma si ya en la industria tienen un PLC normalmente ya ahorita en todas las industrias existen PLC y sistemas automatizados llevemos a este este controlador cableémoslo a un PLC cableémoslo a un SCADA para que entonces en el momento puedan seguir monitoreando y eso es lo mejor a tiempo real el factor de potencia y que cuando ustedes se descienda del factor a través de Modbus pueden leer esa información y activar una alarma de en el SCADA ok ¿qué ocurriría Freddy si se dimensiona un banco fijo a un tamaño mayor digamos de una forma errónea y se dimensiona una capacidad de kilovoltiamperios reactivos mayor a la que necesito esto se volvería la la energía la volveríamos más bien capacitiva ok entonces nosotros lo que hacemos es que en vez de tener corregir vamos a sobrecargar la red y lo que hacemos es que lo convertimos en capacitivo y ese es otro problema de calidad de energía podemos llegar a dañar los equipos o dañar los capacitores es muy normal que los bancos automáticos cuando están mal dimensionados vamos a ver que cuando él introduce una etapa se pone como un ícono que es como un capacitor y vuelve a salir eso quiere decir que estamos colocando más energía es decir más reactivos a la red y él automáticamente lo saca puede llegar a dañarme equipos o capacitores entonces siempre hay que tener ese cuidado más en los fijos eso es súper importante si está mal diseñado claro en cuánto tiempo se podría esperar que se recupere la inversión tomando en cuenta tal vez solo el tema de la multa ¿verdad? porque con un bajo factor de potencia ya usted mencionó pues que puedan haber daño de cables y de equipos pero tomando solo en cuenta la reducción de la multa ¿en cuánto tiempo se podría recuperar una inversión de desastre? es muy relativo porque tal sea cuál es el tamaño de la industria y cuánto estás pagando de factor de potencia hacia la utility entonces vamos a también hay que saber en lugar zona y país vamos a centralizar un poco acá en Costa Rica normalmente uno hablamos de uno a dos años tal sea el tamaño promedio aquí no existe un promedio porque con un banco de capacitores hay industrias que tienen de 150 y que son industrias enormes que por tener una alta cantidad de variadores tienen un factor de potencia muy bajo ya eso generaría otro problema que es los armónicos pero tienen un banco de 150 siendo industrias que son enormes y hay industrias muy pequeñas pero que tienen mucho motor con arranque directo entonces tienen bancos muy grandes entonces si tomamos un estándar medio podríamos decir que de uno a dos años podríamos recuperar una inversión de un banco ensamblado de fábrica si vamos a hacer una solución local ya ahí tendríamos que ver qué tipo de equipos vamos a colocar en la solución ok aquí nos pregunta Armando Molina a las subestaciones de tipo poste trifásicas ¿es necesario corregir el factor de potencia con una tapa fija? subestaciones bueno les voy a comentar mi especialidad no es media tensión entonces no quiero tampoco dar una dar algo algo erróneo pero sí sé que se corrige factor de potencia en lo que es de media tensión pero no es mi expertise entonces prefiero más bien dejar la pregunta pendiente y con mucho gusto entonces si ustedes si tiene el nombre de él y el contacto entonces darte la solución a través de mi compañero que es el que tiene más experiencia en todo lo que es media tensión ok esta pregunta va muy ligada al tema de la recuperación de la inversión y la hace Carlos Corrales Jiménez pregunta ¿cuánto es la vida útil de un banco de capacitores y si es recomendable hacer un mantenimiento predictivo? empezamos por la bueno ¿cuánto es la vida útil? 130 mil horas de vida útil los capacitores de nosotros ok súper importante el mantenimiento preventivo eso es eso normalmente puede llegar a causar hasta algún problema de conato de incendio si no le damos un mantenimiento y no hablemos de banco hablemos de toda la industria pero específicamente el banco cuando nosotros lo instalamos ¿por qué pasa? yo sé que hay mucha gente conectada llegan y dicen es que eso se desconectó y nunca supimos porque el banco es lo menos que la gente le da mantenimiento hasta cuando me cobraron voy a ver qué pasó con ese banco internamente cuando los capacitores sufren algún tipo de cortocircuito o por un calentamiento empieza a calentar algún tipo del cableado hacia un disyuntor puede empezar a haber un conato de incendio si a eso le sumamos que tenga polvo que tenga hojas secas que tenga que por alguna situación está colocado en un lugar que es de una muy alta corrosión entonces sumémoslo que tiene 20 años de estar ahí y que ya algunas piezas empiezan a corroerse y tal vez hacen contacto y cortocircuito sumado a un mal mantenimiento puede fácilmente crear un conato de incendio entonces primera pregunta 130 mil horas en nuestros equipos y es súper importante un mantenimiento preventivo de los bancos cada cuánto nosotros lo que pedimos es visual visual mínimo una vez al mes visual abrirlo ver qué pasa qué está con él si está entrando bien las etapas y mantenimiento cada tres meses de tres a seis meses tal sea el lugar donde esté porque puede ser que sea un lugar completamente aislado con aire acondicionado hay lugares que están muy entonces podremos esperar hasta seis meses pero si está un lugar abierto donde hay polvo donde hay basura donde los ventiladores no le hacemos el mantenimiento a sus filtros cada tres meses y cada mes visual ok ya para ir aterrizando nos pregunta Bolívar Rojas Vargas ¿cuánto sufre un banco de capacitores cuando hay fluctuación de voltaje? ¿cuánto sufre? ajá ok en la fluctuación del voltaje en él cuando estamos en un capacitor como el de nosotros que llega hasta 840 voltios no hay tanto problema ok en la fluctuación si va a tener un problema lo que tal vez sí podría ser es que si la fluctuación va y me puede dañar el controlador por algún tipo de trasciente y que no tengamos las protecciones de ella pero en sí el funcionamiento del disyuntor capacitor no tiene ninguna situación con la fluctuación más bien el capacitor por sí solo podría crear una fluctuación de voltaje pero más bien por su funcionamiento pero viceversa no también recordemos que los capacitores normalmente no están en línea están aislados a través de un contactor y un disyuntor que si entran en corto se activa el disyuntor y solamente están en línea cuando está el contactor colocado o switchado o encendido entonces en ese momento que haya una fluctuación no es algo que sea muy perceptible para el capacitor a diferencia de los armónicos que ahí sí llega a absorberlos y a calentarse ¿aló? estaba con el micrófono apagado muchísimas gracias suele suceder primera vez que me pasa por acá bueno estuvo bastante dinámico hubieron algunos amigos de Nicaragua que nos saludaron de Costa Rica también y bueno muchísimas gracias por por su tiempo Freddy y esperamos pues vernos vernos pronto con ustedes los amigos de Schneider espero a todos que están por allá que descansen y que tengan una buena noche muy buena noche hasta luego bueno ya